¿Qué llamas te voy? Vamos a Mairena A Mairena Yo te he probado a Sevilla Bueno, vale, vale Podemos ir a probarnos algo ¿Qué te pasa? Estás aquí llamando al Claudio pero no me coge el teléfono ¿Todavía estás hablando con ese? Es que se ha enfadado cuando ha visto que me miraron Y se ha ido corriendo y me ha dicho no Ese tío es tonto, hombre Bueno, ¿qué pasó? Carmen, ¿te ha pasado algo hoy con Claudio que te hubiese hecho un poco rara? Carmen, ¿te ha pasado algo hoy con Claudio que te hubiese hecho un poco rara? ¿Qué haces? Carmen ¿Qué? ¿Qué haces a la razón, Raúl? Es que me ha preguntado No me parte bien Es que no me importa que me abren No, pues no Bueno, Raúl Vamos a quedar esta tarde Para solucionar unos asuntillos ¿Pero qué haces? Lo primero que me da es que levantara a Mairena ¿Yo qué haces? Me lo digo para que no quedara Ya, ya, ya No peleéis No peleéis Finalmente me he dado cuenta que Mi joven está sola que me va a acompañar Entonces no he decidido no estar con ninguno de los dos Al final, ¿qué ha pasado? Pona, que yo he decidido no estar con ninguno de los dos porque para que me cataran mal, pues me he ido sola No, es lo mejor Ninguno merece la pena Pues no Pues mira, sin agoncarme que la esté con ella ¿Por qué esta está muy bien el sábado? Ah, no sé, no sé Bien, voy a ir para casa Adiós Adiós